En esta hora me levanto a defender mi heredad, Señor, mi heredad, mi lenteja, mi bendición, mi familia, mis finanzas, nadie, nadie me las quita porque tú me has dicho que tú me vas a dar el poder para vencer, Espíritu Santo, ve, ve sobre mí y dame la victoria, te lo pido, envíala sobre mí, ahora, ahora recibe victoria de Dios, hay victoria, hay victoria, hay victoria, recibe poder, recibe poder, recibe poder de Dios, para ti, recibe poder, siente la victoria, levántate, victorioso, mira que te mando, que te esfuerce y seas valiente, 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 lo que Dios nos dio por 27 años, pastora, el diablo no nos lo puede quitar, la victoria que Dios nos dio, pastor, por 27 años nadie nos la quita, estamos en victoria, hay poder en Cristo, vamos a vencer.